Por otra parte, se agudiza el problema de movilidad por la transversal del Carare. La vía permanecerá cerrada por dos meses más. Por su parte, la comunidad pide ayuda de manera urgente al gobierno nacional y departamental, pues las pérdidas económicas son incalculables. Dos meses más permanecerá cerrada la transversal del Carare a su paso por el municipio de Landazuri, debido a los derrumbes que se presentan en el kilómetro 2 por la vía a Vélez y además por la demora en la ejecución de las obras del sector La Cadena. Si viene un enfermo, y ustedes estamos pensando y diciéndole a todo el mundo que sí, que se vaya por Bucaramanga, por otros lados, y nosotros, los landazureños, ¿qué? O sea, si se nos enferma alguien y toca repitirlo para verles, ¿qué? O si hay un herido aquí, ¿qué? Si hay una señora de parto, ¿qué? O sea, no, necesitamos... Hoy lo que queremos es que nos digan cómo y de qué manera vamos a hacer transitabilidad, transitabilidad, así sea para un carro pequeño, pero que haya transitabilidad. Las directivas del hospital local hicieron un llamado para que se habilite una vía alterna y poder movilizar a los enfermos. Nuestras urgencias las sacamos prioritariamente para Vélez y estamos a hora y media de Vélez en nuestro bebé por ser una ambulancia cuando vamos con una urgencia. El hecho de que no tengamos vía ha implicado que tengamos que referenciar hacia Barranca, hacia Bucaramanga o hacia donde nos regulen. Entre tanto, un sector de la comunidad reclama la presencia del gobierno departamental y nacional para que se apersoren de los trabajos y se eviten más pérdidas económicas. Aquí se han invertido casi 800 mil millones de pesos, esto era para que fuera un paraíso. Estamos perdiendo 3 billones de pesos los municipios estos desde Puerto Araujo a Barbosa por servicios. La obra más importante que tenemos nosotros, que atiende casi a 200 mil personas, es la vía. El problema de movilidad por la transversal del Carare completó ya dos meses y se extenderá según el comunicado oficial por dos meses más.